Señoras y señores, producción de Libertadores Juari está presentando a la nueva estrella de nuestra música Ella es Justina Cabo Navarra, la princesa de Aguilla y su parque musical, La Nueva Imagen Aki lini sumu ya leña wecha, moja tuja ni aike, misuwa ya wa chika Hakuma nyofawa, arifu kusonche, wa sile ke mata, wa sile jelema Hakuma nyofawa, apasa kusonche, na lupta ya ke mata, la pacha lema Kwasi me ke mata, wa sile jelema Wa manguini sumu ya leña wecha, moja wecha, moja wecha, moja wecha, moja wecha, moja wecha pewna na chuna Hakuma nyofawa, arifu kusonche, wa sile ke mata, wa sile jelema Un saludo sinceramente para mis hermanos Y donde está la gente de Huamanga Con las manos arriba La gente de Huamanga De la Mar De Sucre De Puccio Lucana Arriba, 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 arriba Auquiña, chalea, y aflazamos tan fiel Y como aquí, auquiña y moña Huamanga, chalea, y aflazamos tan fiel Y como aquí, auquiña, 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 y aflazamos tan fiel Y sigue llegando la gente de Huamanga Llegó Florian Coyahuacho y su conjunto Martina, y su esposo Y su esposo ¡Vamos ahora! ¡Dale, toma, goza! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Una vueltita, Justino, una vueltita! ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Cos y apagoria! Y cada vez que es tener un lenguaje Y cada vez que sea el occulta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!